¿Qué tal? Espero que estén muy, pero muy bien pasando este día tan bonito. Está bien soleadito, en serio, tengo ahorita las ventanas del carro medias abiertitas porque tengo el carro apagado y está calientito, pero el aire está bien rico. Está fresquecito, o sea, es de que está divino, se puede decir, ¿verdad? Pues, miren, vine al Costco a comprar unas cositas que me hacían falta y se me antojó un chicken bake. Está bien delicioso, es como así larguito, es horneado, trae pollo, queso, este... Está muy rico, muy rico, la verdad. Ojalá y ustedes hayan tenido la oportunidad de probarlo y si no, de verdad, pruébenlo. Es una delicia ese chicken bake. Pues les platico, porque ando aquí en la calle, ando haciendo mis cosas, lo que voy a hacer para lo del sábado que les comenté, pero, pues tengo dos días, ay, Dios mío, pero bueno, hay que darle buena cara a todo, como les digo, ¿verdad? Hasta la voz es muy bien, todo lo que es la tiroides, todo eso traigo bien inflamado, traigo dolor, traigo fiebres. Ya no tengo anginas, a mí ya me operó mis anginas. Este, hace como, si es que serán, siete años más o menos, o más, algo así. Ya no tengo mis anginas. Así es de que, como les digo, soy coleccionista, pero de enfermedades. Pero bueno, ahora sí, como dicen, en el mal tiempo, muy buena cara, ¿verdad? Híjole, o sea, con unas fiebres altísimas, y ya saben cómo se siente uno con las fiebres. El cuerpo, parece que te agarraron y te dieron una buena, de esas como que te portaste mal, o pasaste y te atropelló un trailer, ¿verdad? Todo mi corpecito. Pero bueno, este, y ahorita, como andaba de carreritas y eso, la verdad, de la mañana me la llevé ocupada, y, pues, vine a comprar este, unas cositas aquí, y se me antojó un chiquemay, porque la verdad, tengo un montón de hambre ya, y de que aquí llegue a la casa, ay no, de por sí. Ando, el cuerpo así como que, ay, parezco zombie, parezco zombie. Pero bueno, ustedes me entenderán, cuando se sienta uno mal, nada más, hablando de fiebres, híjole, ese cuerpecito cortado horrible, es, de verdad, desesperante andar así. Pero bueno, como les digo, aún como yo me sienta, de todas maneras, yo siempre me levanto, hago mis cosas con dolor y todo. Y aquí andamos. Así es de que, pues, miren, quiero enseñarles lo que me estoy comiendo. Miren, nada más, lo partí por mitad, son dos pedazos. Miren, aquí tengo un pedazo y aquí tengo otro. Es el que me estoy comiendo ahorita, pero está, como que acaba de salir del horno, está súper, súper, súper calientito. Así es de que, pues, miren, yo me voy a quedar disfrutando ese chicken bake y de verdad les deseo que tengan un hermoso día y que se sientan tan bien su día. Disfrútenlo. Ustedes cuando están sanos y tienen su vida tan bonita, se sienten sanos. Ya lo demás está extra, la verdad. Pero si tienen salud, híjole, de verdad, disfruten su día a día. Porque cuando se sienten uno mal, ay Dios, o sea, en serio, es bien pesado. Y más pesado cuando tienes tantas cosas que hacer y no las puedes dejar de hacer. O sea, no hay nadie que las haga. Así es que, pues, ni modo, nada. Pero, pues, bueno, como siempre lo he dicho, al mal tiempo, muy buena cara. Muy buena cara. No me queda de otra, ¿verdad? Tal me animo yo misma. Pues, bueno, así es de que, pues, a veces si no es la tiroides, si no es el lupus, si no es la fibromialgia, si no es la artritis, ay, esos dolores tan feos, quemazones en tus dedos, ay, la artritis. Así es de que, al ver qué más sigue, ¿verdad? Como dicen coleccionistas. Pues, bueno, yo les deseo un bonito día. Les mando un abrazo gigantote y me voy a quedar disfrutando de esto. Miren. Pero la boca no me para, ¿verdad? Mala, mala, pero no me para la boca. Ay, Dios mío. Miren. Están bien ricos, en serio. Miren. 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 Miren lo que estoy haciendo. Unos deliciosos buttermilk pancakes. Súper, súper, súper ricos para desayuno. Muy esconjocitos. Quedan. Aquí los tengo en mi canal, chicos y chicas. Miren nada más qué belleza. Aquí tengo la mezcla, miren. Miren nada más qué súper estonjocitos quedan. Aquí los tengo, miren. Es una licura, miren nada más. Y es lo que estoy haciendo ahorita, tempranito, para desayunar unos deliciosos pancakes o hotcakes, como tú los conozcas, o pasteles calientes, no sé, en diferentes partes les llaman diferente. Pero miren, a final de cuentas es lo mismo. Déjenle abajo aquí. En sabor. Qué rico. Espero que tengan un, pero un hermoso día. Ahora es viernes, viernesito. Yeah, por fin viernes, ¿verdad? Y a comer rico. Esto con un platanito, un café bien calientito o leche, si es lo que te gusta. Pues miren, fenomenal, ¿verdad? Pues yo espero que tengan un excelente viernes, a principio ahorita del día, a darle con todo, ¿verdad? A un, como nos sentamos, como siempre les digo. Si nos sentimos enfermitos o nos sentimos, este, yo ando un poco mala, como les he platicado. Pero aquí ando, miren, aquí ando, ¿qué? Dándole de una forma u otra. Miren, déjenme ver. No, todavía no, todavía le falta este. De una forma u otra, aquí con ustedes, comunicándome, ¿verdad? Así es de que, miren, me gusta esta porque es más fácil. Para yo checar abajo, si ya está. Miren, este ya está. De hecho, se me estaba pasando este. Me está platicando. Miren, por estar platicando. Déjenle abajo un poquito. Estaba platicando muy rico con ustedes. Y miren, se me estaba pasando un poquito este. Me gustan no muy, no muy este, ¿cómo se llama? Doraditos, pero me gustan así, que queden un poquito bien cociditos, ¿verdad? Pero es el gusto de cada quien, ¿verdad? Al final de cuentas es una delicia. Miren, chequen. Estas cazuelas van a decir, híjole, estas cazuelas están viejísimas. La verdad, sí. Estas cazuelas están viejísimas, pero ¿saben qué? Tengo la parrilla para hacerlo, pero ¿saben qué? Esto me fascina. Porque es exactamente la medida como me gusta hacerlos a mí. Igual en la parrilla las puedo hacer. Pero no sé, estas cazuelas me gustan y me rehuso a desecharlas, aunque están bien bellitas, pero son mis cazuelas para hacer mis pancakes. De verdad, me encantan, me encantan. En serio. Así es de que pues miren nada más. Miren más qué bonitos están. Tienen que checar este. Y listo. No, no, no. Es una cosa deliciosa. De verdad. Déjenme ver. Está bien cocidito. Ahí está. Bien cocidito. Y pues yo me quedo aquí haciendo estas delicias. Si se les antojó, ya saben ustedes, tienen opción, a ir aquí en mi canal, busquen esta receta y yo sé que les va a encantar. Súper ricos en sabor y en todo. Miren nada más. Miren. Súper esponjocitos. No, no, no. En serio. Yo sé que les va a fascinar. Bueno, pues ahora sí me quedo yo haciendo todo esto. Y les deseo un día hermoso a todos ustedes. Les mando un abrazo gigantote. Porque yo me quedo, miren, trabajando en esta delicia. Cuídense, por favor. Les mando un abrazote gigante. Bonito viernes, con mucho ánimo, por favor. Mucho, mucho ánimo. Porque mañana no es seguro. Así es de que pues hay que darle, ¿verdad? Cuídense, por favor. Después de haber desayunado ya y aquí les mostré cómo estaba haciendo mis cupcakes, pancakes o panes. Pan caliente, no sé cómo le llaman. O pasteles calientes, ¿verdad? Es, miren, voy a hacer una gelatina de mosaico. Y la forma más fácil, que a mí me encanta y es rapidísimo. En lugar de estar cortando de pedazo en pedazo de gelatina. Yo las hago en estos moldes, miren, que son de vidrios. En estos. Hago una receta. Lo que es un paquetito, haz de cuenta, de gelatina en cada molde. Ahora, le quito un poquito de agua para que no esté tan aguada, para que quede así. Miren, miren, miren. Queda flexible, muy sabrosa en sabor y no queda dura. Pero tampoco queda que se nos esté desbaratando. Desbaratando, ¿verdad? De hecho, yo aquí en mi canal, me parece que yo tengo ahí mi tutorial. Miren, les quería compartir este. A lo mejor si lo hacen ustedes y a lo mejor no sé, ¿verdad? Si lo hacen o no. Pero si es así, miren. Ahorita van a ver cómo salen los cachitos muy bonitos. Y pues yo aquí, como les comenté, chicos y chicas, yo tengo un cumpleaños, más bien tres cumpleaños mañana. Que es de mis sobrinos. Yo aquí les compartí qué les compré de regalo. Y también el cumpleaños de mi hermano. Así es de que, desde ahorita, es más, de hecho, desde ayer hice brownie ya. Nada más falta ponerle lo que es el glaseado de encima al brownie. Y en este asando, miren. Le cortamos. Ahora, de lo contrario, pero en pedazos, trozos muy pequeños, no tan gruesos. ¿Para qué? Para que no salgan tan gruesototes tampoco. Pero tampoco tan pequeñitos. Pues miren, yo aquí ando en la carrilla, chicos y chicas, como les decía, así es de que es viernes. Por fin es viernes, ¿verdad? Pero hay que hacer todo con tiempo. Miren, qué bonito se corta, ¿verdad? Si pueden mirar ahí. Sí. Ahorita van a ver qué es suave. Es la forma que me gusta a mí. Ahí está toda atajadita. A ver si la pueden ver. ¿De qué forma la pueden ver? A ver si se miran. Ahí están todos los cuadritos, miren. Tengo manos limpias, ¿eh? Por eso ando manoseando aquí. Ando manoseando mis cosas aquí yo mismo. Pero se supone que tenemos que tener manos bien, bien, bien limpias. De hecho, mis uñas, como no las tengo tan cortas, a mí me gusta como que te lavan las manos y tengo como un cepillito de esos como tipo de dientes, especialmente para las uñas. Como yo hago todo esto de repostería, me hago en las uñas, cuando me estoy lavando las manos, le echo jabón, porque uso jabón líquido, y en todas las uñas le empiezo a dar, a dar, a dar. Y una buena enjuagada y está bien, porque a veces no le damos las manos, pero miren, en esta parte de aquí las uñas, quieran que no, hay mucho, pero mucho microbio. Así es de que, pues, yo les doy muchos tips aquí que yo hago, muchas mañitas, ¿verdad? Mañitas buenas, miren. Miren, fíjense, nada más. Miren, nada más, qué bonito sale, ¿a poco o no? ¿Y qué batallamos? Nada, 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 ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Y les comento, chicos, que ya, por fin, ahorita ya, ay, ya se me cayó una. Ahorita, por fin, ya, ahorita no me ha llegado lo que es la fiebre. Estuve con dos días con fiebre, ¿se acuerdan que les comenté? Dos días con fiebre, sufriendo, y un dolor de cuerpo parece que me ha atropellado un tren, o algo así por el estilo. Ay, qué feo. Pero bueno, por lo menos ando enfermilla de lo que es este, mi garganta, me duele mi pecho, pero la fiebre, hasta ahorita, lo bueno que no me ha regresado. Si regresa, pues, son malas señales, ¿verdad? Pero esperemos que no. Miren, ahí está. ¿Se dan cuenta ustedes que es suave? Y ya nada más con esto, ya voy a agarrar y con mis manos, recuerden que las traigo bien limpias. Y aquí voy a ir poniéndole a las gelatinas. Tengo tres moldes, miren, estos dos moldes, aquí están, los voy a hacer de gelatina y me los voy a llevar los dos. Y, como siempre, yo soy la ganona, yo soy la ganona, ¿verdad? Estoy haciendo este molde para nosotros aquí, miren, está chiquito, pero de dos maneras. Perfecto, ¿verdad? Para hacer un tercer molde de gelatina para nosotros. Porque si estas, obviamente no las puedo cortar, me las tengo que llevar así, con mi familia, así es. Así es de que, pues, miren, sabe muy feo, ¿sí? Le corto yo, ¿verdad? Así es de que, ahí estoy haciendo, miren. Ahí está. Ahora sí, déjenme limpiar mis manos y traigo yo una de gelatina. Y era lo que yo quería compartirles a ustedes, cómo era que cortaba y lo que estoy haciendo ahorita. Es mis gelatinas de mosaico. Ya, de hecho, tengo aquí, miren, déjenme retirar todo esto para allá. De hecho, aquí tengo ya lo que son mis latas, que voy a ocupar. Y voy a ocupar leche también, un poquito de leche este, natural. Y las grenetinas. Estas, en el blog pasado, creo que es el 12, les enseñé a ustedes y les compartí qué diferencia tiene de precio de esta a la marca, la Knox, algo así, que nosotros utilizamos de grenetina. Sinceramente, se la recomiendo. Es la que yo les dije, yo utilizo aquí para mis gelatinas. Y es exactamente lo mismo. Esta cuesta dos, parece que les puse ahí dos, no me acuerdo, ustedes vean el video, el video pasado, 2.27 o 2.47, la cajita de esta. Así, con los cuatro sobres. Y esta cuesta 89 centavos. Fíjense la diferencia. Bueno, pues es que hay que buscar una manera de economizar. Igual también, en lo que es, por ejemplo, la leche, la Carnation, que es la marca nada más. Y pues igual, haz de cuenta con una lechera y todo eso, pues son entre centavo y centavo, la verdad, si te ahorras. Hay que saberle a buscar la manera, ¿verdad? Pues bueno, pues yo me quedo aquí haciendo lo que es mi gelatina y que tengan excelente día. Y se digo, aquí compartiéndoles qué estoy haciendo. Aquí, en mi día. Todavía ando muy fea en pijamas, es de que por eso no saco mi carota. No saco mi carota. Pero rato que me arregle, claro que sí, con gusto. Es que no quiero espantarlos de mi canal. Así es de que, pues más vale mejor que salgan mis manitas y lo que estoy haciendo. Cuídense, los quiero mucho. Bueno, yo sigo aquí haciendo mis postres para el día de mañana. Recuerdan que ya hicimos el brownie. Bueno, hice desayuno también, los pancakes o jaques, como los conozcas. Y ahorita voy a hacer un pastel de limón. De hecho, lo tengo aquí en mi canal. Si lo quieres ir a ver, perfecto. Sabes que te va a gustar tanto. Es un sabor impresionante. Es limón natural. Miren. Aquí está el jugo de todos estos limones naturales que tengo aquí. Miren. Puro limón natural. Así es de que, pues, ¿verdad? Yo sé que les va a gustar mucho. Y, pues, bueno. Yo aquí sigo trabajando. Les voy a enseñar ahorita todo lo que estoy haciendo de los postres para... Ya hice la gelatina también. De hecho, aquí también se las voy a presentar. De gelatina de mosaico. Que también tengo mi tutorial aquí con ustedes. Pasen, por favor, a verlo. De verdad que les va a gustar. Y si lo has hecho, coméntame qué tal te pareció. Yo sé que te va a gustar muchísimo. Bueno, vamos a seguirle aquí. Aquí sigo batiendo yo, miren. Estoy agregando lo que es el azúcar con la mantequilla. Estoy utilizando la batidora grande porque son dos recetas las que estoy utilizando. Nada más una, son dos. Nada más que bonita la mezcla. Muy bonita. Y esto va a quedar delicioso. Van a ver que sí. Súper delicioso este pastelito. Miren nada más. Cubito de limón. Limón natural. Qué delicia. Y yo sigo batiendo aquí, miren. Mezclando lo que son mis ingredientes secos contra los húmedos. Ya. Uniendo los dos al mismo tiempo. Acuérdense que servimos todo esto. Y ahora vamos a empezar a unir todo. Para hacer la mezcla bien rica. Miren la mezcla. Qué bonita. Qué bonita. Se va mirando, ¿verdad? Y con este pastel está de verdad delicioso. Háganlo, por favor. Los invito a hacerlo. Está súper del deli, del deli. Y ahorita en este blog les estoy compartiendo. Miren, le voy a poner la mitad de agua y la mitad de limón. Acuérdense, ¿eh? Porque son dos recetas. En este blog les estoy compartiendo todo lo que hice para lo de la fiesta del sábado. Bueno, no es de este, es convivio nada más. Nos vamos a juntar. Esto. No me despierto para hablar más gente. Nomás para juntarnos la familia. Esto. Y ahí les voy a estar comentando a ustedes y compartiéndoles. Ay, perdón, ya me moví la cámara. Miren, y con estos limones, ¿qué me van a sobrar aquí? Voy a hacer lo que es el glaseado. Arriba, bien rico. Pon así el glaseado y en lugar de agua le voy a poner un poquito de limón. Estos limones, acuérdense que en un blog yo les compartí. Mi vecina tan linda, ella siempre me regala sus limones. Le tiene un árbol hermoso. Miren, señores limonzotes. Y por supuesto de aquí yo le voy a hacer un panqué a ella y siempre le regalo de su mismo limones. Así es que es mutuo, ¿verdad? Todo. Tiene que ser así, de verdad que sí. Uno agradece cuando la gente te ayuda y te da. Claro que sí, también nosotros den un poquito, ¿verdad? Para que se sienta muy, muy bonito el compartir más bien. Miren, lo último que quedó del juguito de limón. Es lo que le voy a agregar. ¡Ay, se me tiró un poquito! ¡Ay, se me tiró un poquito! ¡Qué rico! Súper delicioso. Pues bueno, yo termino de mezclar esto y luego les enseño qué tal, cómo que lo haya terminado, ¿eh? Pero miren, es una garantía de lo rico que está esto. Cuídense.